Hoy pedimos que cada puerta que traspasemos sea el inicio y el final de una nueva experiencia llena de enseñanza y de amor. Permitamos que el poder infinito de Dios impregne nuestros hogares y trabajos, y traiga bendiciones a todos los que crucen sus puertas. Oremos juntos con devoción hasta el final de esta oración. Esto es Palabra del Señor. Amados hermanos, hoy es un buen día para pedir a Dios que bendiga las puertas de nuestros hogares. Para que todo aquel que cruce el umbral, sea protegido y guiado por la mano santa de Dios. Es menester que nos esforcemos en dejar atrás nuestros malos sentimientos y rencores, y nos enfoquemos en expresar a través de nuestras acciones el inmenso amor que tenemos a nuestro Padre. Pidamos la bendición de Dios para pedir que nuestra oración de hoy sea la llave que abra las puertas de bendición en nuestra vida. Bendición de la puerta del hogar, negocio o trabajo. Bendito seas, oh Señor Dios nuestro, siempre lleno de bondad y misericordia para con tus hijos. Siempre lleno de luz para guiar e iluminar nuestros pasos. Tú bendices nuestras entradas y salidas, desde que nacemos hasta que morimos, nos tienes bajo tu amparo y cuidado. Bendice esta puerta, oh Señor, Dios Todopoderoso, la cual consagramos a ti para este tiempo de preparación. Bendice esta puerta para que seamos protegidos, y la maldad y el enemigo no puedan traspasarla, para que la alegría, la felicidad y la prosperidad entren a través de ella. Señor, haz que cada día que pasemos por este lugar, seamos atraídos hacia tu presencia y a las maravillas de tu amor por nosotros. Tú eres la puerta del reino de los cielos, la puerta hacia la vida eterna. Oh portal de eterna paz, nuestro nuevo y vivo camino, desata nuestros pecados, y abre para nosotros la puerta de la salvación. Oh Dios, protege nuestras entradas y salidas. Permítanos compartir siempre la hospitalidad de este hogar, de nuestro negocio y nuestro trabajo, con todos aquellos que nos visiten. que los pobres encuentren descanso dentro de estos muros, y todos los que padecen necesidades, encuentren alivio en nuestro hogar. guíanos Señor hacia ti, por tu misericordia, y llévanos contigo a la patria celestial. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te queremos invitar a realizar esta oración, durante cinco días consecutivos, para que fortalezcas tu petición, y que nuestro Padre, abra y bendiga las puertas que atravieses. finalicemos nuestra oración, acompañándola con un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradecemos formar parte de esta comunidad, y alentarnos día a día, a continuar esta bella labor. si tienes una petición especial, que deseas elevar a Dios Todopoderoso, con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video, y asimismo, realiza una oración, por todos los hermanos que han dejado su petición antes, para que de esta forma, nuestra voz colectiva sea escuchada, y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Por eso, si tú conoces a alguien, que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor, de compartirles este video, para que al igual que tú, ellos puedan acercarse a Dios, y puedan pedir su intervención y ayuda, para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta bella plegaria de amor, por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta, con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que este video sea más difundido, y nuestro mensaje, pueda llegarle a muchas más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad, Palabra del Señor, dando clic en el botón rojo, y activando la campanita, para que YouTube te notifique de inmediato, cuando una nueva oración, es publicada en el canal. Que Dios te acompañe en este bello día, y que cubra con mil bendiciones tu camino, y recuerda compartir diariamente, la Palabra del Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!